Chica loca, mula tan chica loca, preciosa chica loca, I love you Ay chica loca, mula tan chica loca, tan linda chica loca, tu no eres loco Mi princesa eres tú, la que aparece en mis sueños, linda piel dorada que despiertas pasión Mi princesa eres tú, te mueves como un ciclón, la que pasea por la playa y se fume con el sol Cada vez te siento más, solo a tu lado quiero estar Mi majestad y chwalisman, no con sagen las demás Chica loca, ca, 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 caer Díselo Bellido A esas señoritas Que se quitan el top Muestra vez como suenan Rivera y Bellido